De mañana Y digo esto porque mi preocupación es la preocupación de otros, de muchas personas que a raíz de la locución del presidente Fernández ayer hace referencia muy clara de aspectos que antes no se habían detallado como lo hizo ayer pero no obstante la valla grita y descalifica un tanto en parte o no le llenó las expectativas Pues yo en lo contrario advierto que los dominicanos y lo que tenemos conciencia de lo que ha sucedido aquí en República Dominicana con un mecanismo en prueba porque así lo detalla la resolución de enero 2019 de la propia Junta de que como primera vez se iba a utilizar para eficientizar en el momento de la votación y transparentar lo que sucedía en los colegios se iba a utilizar y que lo iban a hacer como prueba para las fechas que estaban dispuestos las primarias de los partidos que así lo deseasen En este proceso lo desearon dos partidos del sistema el mayoritario de gobierno con la característica que fue muy bien planteada en principio por juristas y discutimos que ya la propia Suprema Corte de Justicia lo había declarado inconstitucional y el propio Tribunal Constitucional y le dejaron a la voluntad de la cúpula del partido y decidieron no obstante a lo inconstitucional, no obstante a lo ilegal que fueran abiertas las del PLD y correctamente haciendo acopio de las declaraciones en aquel momento que se discutía, el PRM asumió que eran correctas las internas porque se trataba de elegir a lo interno de sus partidos con la militancia de sus partidos Pero yo tenía entendido que la decisión había sido dejar a cada partido que organizara sus primarias de acuerdo a lo que ellos entendieran Esa fue la decisión Sí, porque el Tribunal ya había dado una referencia en su dictamen de que las abiertas no correspondían eran procesos internos Bueno, pero si fue una opinión solo y no una disposición solo No, fue un obiterdita, el ratio decidiendo en día era que cada día podían decidir hacer algo como yo quisiera Esa, eso es lo que vale Entonces, el PLD decidió lo que vale Claro que sí Entonces, no lo critico de que lo hicieran sino que así fueron Ahora bien Cuando hablamos de esto me preocupo en razón de que el pueblo, la sociedad entonces post proceso no le dé la importancia de los reclamos justos que ha hecho el doctor Leónel Fernández a raíz de lo que hemos vivido a lo que se ha sumado el PRM se han sumado participación ciudadana se han sumado otros sectores de la vida nacional y se han sumado el resto de los partidos que sabiendo que tiene la vulnerabilidad señalada no le garantizaría con no le garantizamiento de los sectores de la sociedad como el árbitro de los procesos Entonces, independientemente de lo que piensen Leónel Fernández ayer estableció prácticamente Su estrategia o su acusación a fines de procurar la anulación de las pasadas primarias en el orden presidencial, no así en el resto de las candidaturas. ¡Suscríbete al canal!